Yo te guardo un secreto aquí, mi niño Cosas que dentro de un corazón son para mí un peligro Porque puedes hallar el volcán y su fuego me puede quemar Y creyendo vivir en el cielo mezclavices a ti con cadenas de hielo Y no podré decirte que te quiero a ti Que tú en mis sueños solo existías, en rey y en dueño te convertías Mas no podré decirte que te quiero a ti En mi silencio y en mi fantasía, tus manos mi cuerpo recorrerían Esta noche no sé qué decir, amigo Si se fue tu cuerpo en mí, estoy en gran peligro Porque puedes hallar el volcán y su fuego me puede quemar Y creyendo vivir en el cielo mezclavices a ti con cadenas de hielo Y no podré decirte que te quiero a ti Que tú en mis sueños solo existías, en rey y en dueño te convertías Mas no podré decirte que te quiero a ti Que en mi silencio y en mi fantasía, tus manos mi cuerpo recorrerían No podré decirte que te quiero a ti No podré decirte que te quiero a ti Que en mi silencio y en mi fantasía, tus manos mi cuerpo recorrerían No podré decirte que te quiero a ti Que tú en mis sueños solo existías, en rey y en dueño te convertías Que tú en mis sueños solo existías, en rey y y en dueño te convertías No podré decirte que te quiero a ti Ven a mi silencio y en mi amor Vamos a ti Vamos a ti Gracias.